¡Largaron! Hacemos la vanguardia por el lado interior de la pista, el 4 con ventaja sobre el 1, el 2, por fuera el 3, el 8, el 5, 5A, cierran la marcha, desconectado el número 6, descontado de los primeros metros, el 4 al frente con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 2, a la cabeza por dentro el 1, se viene arremando el número 3 junto al 8, dos cuerpos quedan el 7, el 5A, el 5, a 8 cuerpos, sigue cerrando la marcha del 6, van a pasar ahora por la demarcación de los 700, siempre el 4 al frente con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 1, el pescocho por fuera se mantiene en el número 2, más atrás el 8, gana terreno muy abierto el 7, por dentro el 5A, más atrás el 3, el 5 sigue cerrando la marcha del 6, pisan los competidores la recta final. Último 400 metros para el disco, siempre el 4 al frente con 4 cuerpos y medio de ventaja sobre el 1, más atrás el 2, el 8, el 5A, el 3, más atrás el 5, sigue cerrando la marcha del 6, descuentan ahora los últimos 220 metros para el disco, el número 4 amplia, solo ventaja sobre el 1 que ahora sale a buscarlo, más atrás el 2 que gana terreno del fondo, más atrás el 6 y el 8, 100 metros para el disco, el número 4 de punta a punta se torna inalcanzable, con ventajas apreciables, sobre el 1, el 6, el 2 y cruzamos el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!